Ey rojiblancos, los jugadores de Chivas que llaman la atención de Diego Kopka para la selección mexicana mira lo que dijo. Ahora pero antes de pasar a las noticias, ya suscríbete al canal, para que no te pierdas las últimas noticias de Chivas, ahora sin más preámbulos, vamos a las noticias. Las Chivas de Guadalajara por fin obtuvieron su primera victoria del torneo Clausura 2023 en casa, y que mejor momento para que el flamante técnico de la selección mexicana, Diego Kopka se haya dado cita en el Estadio Akren observando el buen nivel que han desempeñado varios elementos de los tapatíos. El rebaño sagrado ha contado con estupendas actuaciones individuales de Víctor Guzmán, quien fue el futbolista que marcó los dos tantos con los que se llevaron los tres puntos, pero además del pocho hay otros jugadores que podrían entrar en la primera convocatoria de Kopka de cara a los partidos de la Nations League donde México se enfrentará a Suriname y Jamaica en el mes de marzo. Hay algunos futbolistas que han destacado como el caso de Gilberto Orozco Chiquete, quien ha sido titular indiscutible y que solo se perdió un juego por un asunto personal. Mientras que Gilberto Sepúlveda ha sido la piedra angular en la saga central de los rojiblancos. Otro jugador que sin duda cuenta con capacidad comprobaba a pesar de que se encuentra lesionado es Fernando Beltrán, el mediocampista con mayor dinámica y gran recuperación del balón. Elementos como Roberto Alvarado o el mismo Alan Mosso no pasan por su mejor momento, pero Kopka apenas arrancará su labor con el combinado azteca y está muy a tiempo de depositar su confianza en los futbolistas, quienes están obligados a retribuirla con un buen rendimiento. Mira lo que dijo Diego Kopka de Chivas, hey rojiblanco, deja tu like para que esta noticia llegue a más Chivas hermano. En el gigante de Zapopan el timonel del tri explicó parte de sus intenciones por presenciar el duelo que catapultó a Chivas en la tabla de posiciones hasta el quinto lugar con 12 unidades, hoy estoy aquí en el estadio Akren, porque estoy viendo a un equipo grande del fútbol mexicano, con mucha historia, con puro mexicanos y estamos buscando el talento que necesitamos para la selección, así que muchas gracias y nos estaremos viendo pronto, explicó para Chivas TV. Hey rojiblancos, que te pareció la declaración de Diego Kopka, en tu opinión que jugadores del rebaño podrían ganar una oportunidad en la selección mexicana, deja tu opinión en los comentarios sobre lo que piensas al respecto, y no olviden suscribirse al canal y dejar su like para seguir recibiendo más noticias de Chivas.